hola un saludo para todos como están bienvenidos a papel y lápiz dibujos yo soy diego en este nuevo vídeo vamos a dibujar o aprender a hacer el mapa de los continentes o mapa mundi o mapa del globo terráqueo voy a empezar aquí con este lápiz aquí en la parte de abajo con el continente o subcontinente de suramérica o américa del sur vamos a hacer primero un borrador rápidamente para luego ya hacer el dibujo con los detalles vamos subiendo aquí por esta parte lo que va a ser el continente ya de norteamérica acá arriba terminamos con alaska viene aquí lo que es centroamérica con algunas de esas penínsulas que encontramos por allí rodeando ya el golfo de méxico subimos acá la parte de eeuu sobre el atlántico subimos más lo que va a ser acá arriba canadá y este sería todo el continente de américa por aquí vienen las islas de las antillas lo que es cuba jamaica república dominicana por acá en el continente de áfrica vamos por aquí subimos formamos aquí esta mezquita lo que va a ser la península de arabia aquí ya la parte de áfrica sobre el mar mediterráneo venimos acá a la parte de turquía el mar negro por aquí vamos bordeando aquí la parte de grecia venimos y bajamos aquí con una península península para italia y la de perdón de españa subimos acá francia alemania vamos aquí lo que va a ser la península escandinava y la parte de arriba lo que va a ser rusia por acá tenemos esta especie de triángulo para la india vamos aquí bueno la parte de china por aquí viene lo que va a ser las coreas las repúblicas de corea por acá arriba lo que es la parte de siberia si terminando acá en la parte de arriba por aquí la isla de madagascar sobre áfrica bueno si me equivoco en algunas de estas denominaciones por favor me corrigen aquí tenemos ya estos archipiélagos la parte de indonesia acá abajo está el continente de australia por aquí hay varias islas y son digamos varios países por aquí hay lo que es de papúa nueva guinea estos archipiélagos ya de lo que es la parte de oceanía por acá abajo lo que va a ser nueva zelanda por aquí algunas islas en el archipiélago de las filipinas por aquí está taiwán frente a la china viene también la parte de japón acá el archipiélago de japón frente a corea o a las dos repúblicas de corea bueno ahora sí voy a utilizar el rotulador negro empecemos a hacer el dibujo ya con un poquito más de detalle empiezo nuevamente en el continente o subcontinente de américa del sur lo que es esta península casi abajo donde está argentina subimos aquí lo que hace la parte de brasil sobre el océano atlántico venimos aquí en colombia esta pequeña esquina donde se desprende ya sur américa central con panamá y estas curvas que hay por aquí para terminar acá en lo que es méxico subimos acá ya en eeuu acá la parte de alaska le damos forma aquí a lo que es la parte de canadá con estas curvas un poquito ya más más en detalle bajamos aquí completamos a eeuu las islas aquí de la santilla las islas mayores cuba jamaica república dominicana puerto rico por acá arriba las islas esas formaciones que tenemos acá ya casi sobre el polo norte que forman parte de lo que es canadá y también está esta isla enorme que es groenlandia ahora sí saltó a cada parte de europa la península ibérica tenemos a italia por acá por aquí viene lo que es grecia el mar el mar negro la parte de turquía bordeamos aquí ya áfrica bajamos le damos forma este continente de áfrica aquí bajamos acá que es sudáfrica vamos subiendo aquí la parte de etiopía bueno y esta pequeña mezquita aquí para formar la península de arabia donde está bueno los emiratos árabes viene por aquí la península el golfo pérsico bajamos a la india con una forma de triángulo por aquí donde está tailandia vietnam luego china con esta curva corea y terminamos acá arriba con la parte de rusia rusia que es el país más grande viene bordeando toda esta parte de acá del norte lo que es siberia y nos acercamos acá hacia europa formando aquí esta península donde está noruega suecia bajamos aquí toda la parte continental de europa por aquí enfrente de francia está las islas de gran bretaña por acá más arriba islandia madagascar por aquí abajo hay una pequeña isla aquí frente a la india creo que es les o no creo que el mauricio me corrigen por favor aquí todos estos archipiélagos de la parte de oceanía donde está indonesia por acá y nada y las islas de papúa nueva guinea bueno más acá abajo está allá el continente de australia con unas pequeñas mezquitas por aquí las bahías las penínsulas que trae tantas mania perdón creo que es tanzania otras mania bueno por acá nueva zelanda acá arriba lo que es la parte de japón todo este sistema de islas de la parte de japón frente casi frente a lo que es corea también la taiwán frente a la china y por aquí estas islas de lo que es la parte de filipinas bueno ya por aquí hay un sistema de islas bastante con bastante detalle y vamos a darle por aquí algunas algunas de esas punticos pequeñitos por aquí por ejemplo acá el archipiélago de las galápagos por acá en este borde lo que es hawaii ya sobre el océano pacífico bueno dibujemos por aquí arriba el sistema de los grandes lagos en norteamérica me falta por acá el mar caspio que está más o menos por aquí por aquí está el lago victoria en áfrica y de esta manera vamos terminando ya este bosquejo voy a borrar las líneas de lápiz que utilizamos al principio y ya para terminar este con este mapa o este dibujo de los continentes de todo este planeta planeta tierra voy a aplicarle este color amarillo para darle un poquito más de presentación a este dibujo espero que puedan aprender los que les gusta dibujar mapas a los que les gusta la parte de cartografía la geografía bueno a mí también me gusta mucho lo que es la parte de todo este mapa los países incluso capitales y todas esas cosas cualquier error que haya cometido por favor me me corrigen no olviden enviarme entonces sus comentarios y aquí con esta parte vamos terminando ya lo que son los continentes bueno tenemos entonces américa está la parte de áfrica y europa luego está la parte de asia voy a retocar por acá toda esta zona la parte de asia y todo lo que es la oceanía con el continente con la sí bueno continente de lo que es australia y todas esas islas que hay sobre el pacífico con esas playas hermosas también al igual que todas esas islas que tenemos en el caribe con las antillas mayores las antillas menores bueno ahí vamos terminando ya este dibujo espero que les haya gustado no olviden suscribirse a este canal bueno nos vemos en el próximo vídeo bueno si te gustó este dibujo regálale un like y suscríbete a este canal hay un dibujo nuevo cada día bueno y